El libro de las profecías El libro que escribiste sobre el día del juicio final me pareció fascinante Tanto que hizo que mi sueño fuese convertirlo en realidad Reúne enseguida a tus amigos El juego está a punto de empeorar Salva el mundo ¿Te gustaría ser mi amigo? Amigo está planeando destruir el mundo El 31 de diciembre de 2000, la humanidad desaparecerá Hay un virus sueldo, te mata a mucha gente ¡Y la culpa de eso es suya! ¿Cuándo no lloramos? No lo sé ¿Pero quién lo hará, señor? ¡Deja de esconderte! ¡Kenji! ¿En qué página estamos del nuevo libro de las profecías? En 2015, el Salvador se alzará para defender la justicia Pero será asesinado Ella es la niña elegida Es nuestra última esperanza ¿Quién eres? ¡Basta de juegos! ¡Quítate la máscara! No te falla niéz, te protegeré y protegeré a la humanidad ¡Hasta luego! Yo sé que todavía nos guardas una última sorpresa Así es Por fin hemos llegado a esta página Amigo ha conseguido conquistar el mundo Y lo único que le queda ya es acabar con la humanidad Es una locura Tío, Kenji ya está muerto Tal vez aún esté vivo Yo sé por qué pasan las cosas Incluso sé que pronto llegará el fin de la humanidad Si yo muero conmigo, amigo para ganar Y si yo ganará la humanidad Es hora de recuperar nuestro símbolo Acabemos con el juego Manos a la obra Debemos detenerle Es tu valentía que salvará la humanidad ¡Basta ya de juegos! Ahora Ya sé quién eres Yo soy el verdadero niño del siglo XX Yo soy amigo